Mucha atención que hay preocupación en Atlético Nacional pues Dorland Pavón rechazó la oferta que le hizo el club para renovar su contrato. Además lo que dijo Lucas González, entrenador de Águilas Doradas, en cuanto a los rumores que están rondando de que colocaría un equipo sub-20 para enfrentar a Alianza Petrolera en la última fecha de los cuadrangulares. Dorland Pavón se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Atlético Nacional en la presente temporada, ya que ha marcado goles muy importantes tanto en Copa Libertadores como en la Liga Colombiana, dejando ver su liderazgo en el equipo. Es por esto que muchos desean que se dé su renovación lo antes posible. En los últimos días se conoció que desde el fútbol árabe le hicieron una millonaria oferta para que se fuera, pero la intención del jugador es de quedarse con el cuadro verdolaga. Es por esto que estaba a la espera de una oferta por parte del club antioqueño, ofrecimiento que le hicieron, pero que no fue aceptada por el futbolista. En cuanto a esto, el periodista Felipe Sierra informó que Dorland Pavón no quedó satisfecho con el ofrecimiento que le hizo el conjunto verdolaga, ofrecimiento que habría sido de renovar solamente por seis meses, mientras que él desea que se dé por lo menos por un año, además de que el salario lo satisfaga. De momento, en Atlético Nacional estarían planeando hacerle una nueva oferta a Dorland Pavón, en la que los hinchas esperan que sea satisfactoria para el futbolista, el cual tiene una gran relevancia en el equipo, y Atlético Nacional no desea que el atacante se vaya del club y termine eligiendo la millonaria oferta que le hicieron en territorio árabe. Siendo así, se espera algún pronunciamiento o comunicado oficial por parte del club. Continuando con más noticias verdolagas, Lucas González, entrenador de Águilas Doradas, confirmó que no usará jugadores juveniles en la última fecha de los cuadrangulares. El entrenador del equipo de Río Negro tuvo que desmentir lo difundido en redes sociales y ratificó que el equipo que usará será el habitual, teniendo en cuenta que es clave mantener el espíritu de competitividad y juego limpio. De tal forma, en un diálogo con el periodista Mauricio González, el técnico de Águilas dio a conocer que bajo ningún motivo se prestaría para algo así, teniendo en cuenta que muchos daban como hecho que jugaría con una nómina juvenil. De igual manera, el entrenador del equipo de Río Negro reconoció que donde esté siempre hará todo lo posible por ganar, independientemente de que haya una opción de clasificar a la final. El técnico indicó además que ama al Atlético Nacional y que le encantaría que clasificaran, ya que ellos no pudieron. Confirmando de esta manera que afrontará el partido con la seriedad que merece y lo disputará con sus jugadores habituales. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas de estas importantes noticias. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.